¿Siempre haga una señal cuando? A. Cambie de carril. B. Cuando entre o salga de un espacio de estacionamiento. C. Cuando entre al tráfico desde un área de estacionamiento o callejón. D. Todo lo anterior. D. Todo lo anterior. Sus señales de giro siempre deben usarse cuando realiza cualquier movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Debería usar su señal cuando ingrese al tráfico desde un espacio de estacionamiento en la acera, al mudarse a un carril nuevo al pasar por otro vehículo. Si necesita detenerse rápidamente y su vehículo no está equipado con un sistema de frenos antibloqueo, A. B. Se. Usted debe... B. Bombear los frenos es generalmente la mejor manera de detener el automóvil en una emergencia. El automóvil se detendrá rápidamente y usted también podrá continuar conduciendo. A. Una luz roja intermitente significado lo mismo que... A. Una luz roja. B. Una señal de pare. C. Una señal de ceder el pase. D. Una señal de advertencia. B. Una señal roja parpadeante tiene el mismo significado que una señal de alto. Al acercarse a una señal roja parpadeante, pare completamente y proceda cuando sea seguro hacerlo. También se colocará una señal de pare donde se encuentra esta señal. D. Una señal de advertencia. D. Encender las luces delanteras para asegurarse de que el otro vehículo lo vea. D. Darle al vehículo que viene en sentido contrario al menos una mitad de la parte central de la vía. D. En carreteras estrechas, usted debe permitir que los vehículos vayan en la dirección opuesta al menos a la mitad de la parte principal de la carretera que se recorre. D. Deje espacio para pasar al otro conductor con seguridad. D. ¿Quieres hacer un test de UDMV test? D. Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed cheat sheet. D. Cuando salga de su vehículo, usted debe... A. Apagar el motor. B. Bloquear el arranque y sacar la llave del arranque. C. Poner el freno de estacionamiento. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. D. Cuando deje su vehículo desatendido, debe detener el motor, apagar el encendido y quitar la llave de contacto y poner el freno de estacionamiento. D. Cuando el vehículo está en una pendiente, gire las ruedas hacia la acera. D. Una señal en forma de diamante es... A. Una señal de peligro en la carretera. B. Una señal de ruta interestatal. C. Una señal de cruce escolar. D. Una señal de límite de velocidad. A. Una señal de peligro en la carretera. D. Las señales de advertencia tienen, normalmente, forma de diamante y son amarillas, aunque se usan señales de advertencia de color naranja en las zonas de trabajo. D. Tales señales advierten que se está acercando a un lugar peligroso o a un área donde se aplican reglas especiales. D. Los vehículos más grandes. A. Tienen puntos ciegos más grandes. B. Tienen puntos ciegos más pequeños. C. No tienen puntos ciegos. D. El mismo tamaño de puntos ciegos como los vehículos más pequeños. A. Tienen puntos ciegos más grandes. D. Entre más grande es el vehículo, más grandes son los puntos ciegos. D. Las camionetas grandes y la SUV tienen puntos ciegos cerca de la parte trasera del vehículo que no pueden ser vistos en los espejos retrovisores. D. ¿Cuál es la técnica de manejo más importante para evitar choques en condiciones con hielo o nieve? A. Añadir peso adicional al vehículo para mejorar la tracción. B. Salir de las autopistas lo más rápido que pueda. C. Activar el modo de manejo con cuatro ruedas del vehículo. A. D. Reducir la velocidad e incrementar la velocidad de seguimiento. D. Reducir la velocidad e incrementar la velocidad de seguimiento. Usted debería reducir su velocidad cuando las carreteras están llenas de nieve o heladas. Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguimiento es la técnica más importante para evitar accidentes en estas condiciones. Reducir la velocidad y aumentar la velocidad y aumentar la velocidad de seguimiento. Esta señal significa que A. Hay un cruce escolar. B. Hay un cruce de peatones. C. Hay un camino para correr. D. Hay una acera ajetreada. B. Hay un cruce de peatones. Esta señal indica la presencia de un cruce peatonal. Debe estar atento a las personas que ingresan a un paso de peatones o que se cruzan en su camino, disminuya la velocidad y prepárese para detenerse. 2. Usted no debe adelantar a otro conductor. A. Cuando está al lado de una línea amarilla sólida. B. En una colina o curva en el camino. C. Si usted se aproxima a tráfico entrante. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. Los conductores no deben adelantar cuando se ponen en peligro ellos u otros conductores. Ellos no deben adelantar en zonas de no adelantar, en áreas donde la visibilidad es limitada, o cuando puede interferir con el tráfico entrante. Siempre se deben considerar las cruces de ferrocarriles. A. Seguras de cruzarse porque es improbable que viene un tren. B. Peligrosas. C. Un lugar donde se puede estacionar su carro. D. Un lugar donde se requiere parar. B. Peligrosas. Los cruces de ferrocarril son siempre peligrosos. Los conductores deben escuchar y mirar hacia ambos lados para ver si se aproxima un tren y si hay señales que indiquen que se aproxima uno. Nunca continúe hasta corroborar que es seguro hacerlo. ¿Esta flecha verde en un semáforo de control de carril significa qué? A. Puede usar este carril. B. No se permiten vehículos en este carril. C. Tiene el derecho de paso. D. Debe entrar a este carril. A. Puede usar este carril. B. Una flecha verde fija hacia abajo sobre un carril de tránsito significa que puede usar el carril al que apunta. No debe adelantar a otro vehículo en ambos lados de una línea central. A. Completa el espacio en blanco. 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 Barra baja. A. Que combine una línea amarilla continua y discontinua. B. Amarilla discontinua individual. C. Amarilla continúa doble. D. Blanca discontinua individual. C. Amarilla continúa doble. Una línea amarilla doble y continua en el centro de una carretera de dos vías significa que está prohibido que el tránsito en cualquier dirección cruce el centro para pasar. Una señal de «no detenerse» significa que a menos que lo diga un policía, ¿sólo puede detenerse? A. El tiempo suficiente para descargar paquetes. B. Para evitar conflicto con otros vehículos. C. Para bajar pasajeros. D. Por menos de 5 minutos. B. Para evitar conflicto con otros vehículos. C. Una señal de «no pare» significa que puede detenerse sólo para obedecer una señal de tránsito, una señal o un oficial, o para evitar conflictos con otros vehículos. ¿Cuándo un conductor ve un animal en el camino? A. No necesita tomar ninguna acción especial. B. El conductor debe sonar la bocina. C. El conductor debe adelantar al animal lo más cerca posible. D. El conductor debe tener mucho cuidado. D. El conductor debe tener mucho cuidado. Usted debe ser muy cauteloso cada vez que se encuentres con un animal en la carretera. Conduzca lentamente para evitar que sorprenderlo o asustarlo. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasa a su salida, usted debe A. Rápidamente cortar camino a través del tráfico para hacer su vuelta. B. Hacer una vuelta en U para regresar a su salida. C. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. D. Poner su vehículo en reversa para regresar a su salida. C. Continuar conduciendo y usar la siguiente salida. No haga vueltas de último minuto hacia una salida. Si usted pasa su salida, debe ir a la siguiente. El cinturón de seguridad debe estar ahí sutado para que A. Esté suelto. B. Esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo. C. Esté escondido bajo el asiento. D. Evite que la alarma o luz del cinturón se encienda. B. Esté abrochado de forma apretada a lo largo de sus caderas y abdomen bajo. Los cinturones de seguridad deben quedar bien ajustados en los huesos de la cadera y la parte inferior de su abdomen. El cinturón no debe estar tan ajustado en el hombro, de modo que pueda insertar el puño entre el cinturón y el pecho. Para evitar estar en el punto ciego de un conductor de camión o autobús y ayudarlos a ver, usted debe A. Nunca adelantarlos. B. Evitar conducir de cualquiera de los dos lados y no seguirlo de cerca. C. Encender y apagar las luces. D. Sonar su bocina. B. Evitar conducir de cualquiera de los dos lados y no seguirlo de cerca. Como un vehículo grande, un camión o autobús tiene grandes puntos ciegos a sus lados e inmediatamente detrás. Usted debe evitar conducir al costado de un vehículo de este tipo y no debe seguirlo detrás. Al manejar de noche requiere tener más cuidado porque Como está oscuro, los conductores no pueden ver tan bien de noche como lo hacen durante el día. El conducir de noche requiere considerar no sólo el límite de velocidad, sino también las condiciones de la carretera, el automóvil y el clima. En cualquier momento desde una media hora después de la puesta del sol y media hora antes del amanecer, o en cualquier momento cuando, por las condiciones de luz insuficiente, las personas o los vehículos no sean visibles durante 500 pies, usted deberá encender los faros. Si un guardia de crucero está dirigiendo el tráfico en una zona escolar, usted debe A. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. B. Copiar lo que el tráfico alrededor de usted está haciendo, a pesar de las instrucciones del guardia de crucero. C. Asuma que el guardia no se supone que esté dirigiendo el tráfico. D. Siga las reglas que aplicarían si no hubiera niños presentes. D. A. Seguir las direcciones indicadas por el guardia de crucero. Prepárese para reducir su velocidad y tenga precaución cuando sea indicado por una señal, guardia de crucero, u oficial de la ley. Siempre conduzca con precaución en una zona escolar. Esta señal significa, a. Continúe recto. B. Manténgase a la izquierda. C. Adelante con precaución. D. No adelante. A. Continúe recto. Esta señal indica que comienza una carretera dividida. El camino se divide en dos caminos de una sola dirección separados por un divisor. Debe mantenerse a la derecha. Esta señal significa, a. Tenga cuidado con los camiones. B. No adelante camiones. C. Área de estacionamiento de camiones más adelante. D. Cuidado, hay una colina. Bajada e inclinada adelante. D. Cuidado, hay una colina. Bajada e inclinada adelante. Esta señal advierte de la presencia de una colina adelante. Usted está manejando de noche y otro vehículo se acerca. ¿Sus luces delanteras? A. Deben estar altas. B. Deben estar bajas. C. Deben estar apagadas. Use las luces de estacionar. D. Pueden estar altas o bajas. B. Deben estar bajas. No use sus luces altas al acercarse o seguir a otros vehículos. Cambie a una luz baja para garantizar la seguridad de ambos conductores. Las líneas amarillas dobles continúas pintadas en el medio del camino significan A. Cruce de vías del tren más adelante. B. Cruce de peatones más adelante. C. No se permite adelantar en ninguna dirección. D. Se permite adelantar en ninguna dirección. C. No se permite adelantar en ninguna dirección. Las dobles líneas amarillas continuas en el centro de la carretera significan que no se permite pasar en ninguna dirección. C. Usted no puede cruzar las líneas a menos que gire a la izquierda o pase a peatones, ciclistas y conductores de scooters o skateboard cuando el carril opuesto esté despejado y pueda pasar con seguridad. Cuando se aproximen a una flecha verde constante, los conductores A. Deben incorporarse a un carril en la dirección de la flecha. B. Deben bajar la velocidad para detenerse cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección. D. Pueden conducir derecho a través de la intersección. C. Pueden dar vuelta después de ceder el paso al tráfico y a los peatones que aún se encuentran en la intersección. C. Una flecha verde indica a los conductores que pueden dar vuelta en la dirección de la flecha. C. Si la luz roja está iluminada al mismo tiempo, usted debe estar en el carril apropiado para dar vuelta. C. Usted debe ceder el paso a los vehículos y a los peatones en la intersección. Para adelantar a un vehículo que va lento en una calle de dos carriles, usted debe A. No cruzar la línea central. B. Encender y apagar las luces a los vehículos que vienen en sentido contrario. C. Usar la cuneta. D. Usar el carril que es del tráfico en el sentido contrario. D. Usar el carril que es del tráfico en el sentido contrario. Adelantar en una carretera de dos carriles requiere un buen juicio para evitar una colisión frontal porque debe usar un carril perteneciente al tráfico que viene en sentido contrario. ¿Cuál de los siguientes requiere que usted pare a una intersección? Una luz roja intermitente significa que debe parar. Usted debe detenerse completamente, ceder el paso al tránsito y a los peatones y luego proceder cuando el camino esté despejado. ¿Debe incrementar su distancia de seguimiento cuando? A. Vaya tras un vehículo grande que obstruye su visión. B. Sale de una autopista. C. Sigue a una motocicleta. D. Todas las anteriores. Usted debería aumentar su distancia de seguimiento cuando está detrás de un vehículo grande que bloquea tu visión, cuando conduce con mal tiempo o con mucho tráfico, al salir de una autopista, cuando está detrás de una motocicleta o bicicleta, cuando alguien conduce muy de cerca. ¿Cuáles son los colores de las señales de advertencia que indican peligros como curvas en el camino o puentes angostos? Las señales de advertencia que indican que usted se aproxima. Sima a riesgos son amarillas o de color naranja en las zonas de trabajo, con letras negras o símbolos. ¿Una luz roja intermitente en un semáforo significa? A. Lo mismo que una señal de pared. B. Que el semáforo no funciona. C. Que no tiene que detenerse completamente. D. Que las condiciones de manejo son peligrosas. A. Lo mismo que una señal de pared. Una luz roja parpadeante significa lo mismo que una señal de par. Si se encuentra con una luz roja parpadeante, debe detenerse por completo, ceder el paso al tránsito apropiado y a los peatones y sólo proceder cuando sea seguro hacerlo. En las vías que tienen líneas blancas interrumpidas, se permite cruzarlas. A. Cuando quiera. B. Solamente durante horas de luz. C. Cuando sea seguro cambiar de carril. D. Solamente al adelantar otro vehículo. C. Cuando sea seguro cambiar de carril. En las carreteras con más de un carril moviéndose en una dirección, las líneas de tráfico están separadas por líneas blancas discontinuas. Cruce sobre ésta sólo cuando sea seguro cambiar de carril. ¿Esta señal significa? A. Unión de tráfico. B. Vueltas múltiples. C. Cambio de carril. D. No obstruir la intersección. A. Unión de tráfico. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal alerta a los conductores sobre la posible fusión del tráfico desde la derecha. Los conductores deben prepararse para permitir que el tráfico se fusione de manera segura. A. Preparar un cigarrillo y fumar al manejar. A. No afecta sus habilidades de manejo. B. Ayuda a mantener la alerta del conductor. C. Son actividades distractoras. D. No son actividades distractoras. C. Son actividades distractoras. Fumar mientras conduce puede crear distracciones peligrosas al hacer que retire las manos del volante y o la vista de la carretera. Esta señal significa? A. Una dirección. B. Dar vuelta a la izquierda en vía de dos direcciones. C. Vehículos en dos direcciones. D. Velocidad mínima. A. Una dirección. Las señales de regulación de tráfico regulan la velocidad del tráfico o así como las reglas de movimiento y visualización que los conductores deben obedecer. Esta señal les dice a los conductores la dirección que deben manejar cuando se dirigen a una carretera de un solo sentido. ¿Una señal triangular roja y blanca en una intersección significa? A. Baje la velocidad si se acerca a un vehículo de emergencia. B. Mire ambos lados antes de cruzar la intersección. C. Siempre deténgase completamente en la intersección. D. Baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. D. Baje la velocidad y prepárese para detenerse si es necesario. Una señal triangular de ceda el paso, roja y blanca, significa que debe disminuir la velocidad a medida que se aproxima a una intersección y ceder el paso a cualquier vehículo o peatón en la intersección. D. Usted debe estar preparado para detenerse si las condiciones lo requieren. Dos líneas amarillas continuas en el pavimento significan. A. Está permitido adelantar para ambos conductores. B. No se permite adelantar. C. Se permite adelantar si usted está en la cima de una colina. D. Solo se permite adelantar durante el día. B. No se permite adelantar. Las líneas amarillas indican que el tráfico en el otro lado de las líneas se mueve en la dirección opuesta. Nunca debe cruzar las dos líneas amarillas sólidas para pasar. Después de detenerse tras un autobús escolar que está bajando niños. A. No continúe hasta que los niños lo saluden. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. C. Acelere rápidamente. D. Encienda sus luces de emergencia. B. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. B. Después de detenerse para un autobús escolar que está descargando a los niños de la escuela, esté atento a los niños de la escuela que caminan a lo largo del camino. Debe permanecer parado hasta que el autobús se mueva o el conductor del autobús le indique que continúe. D. Proceda con precaución. El brazo y la mano izquierda del conductor están extendidos hacia abajo. Esta señal con la mano significa que el conductor planea A. Dar vuelta a la izquierda. B. Dar vuelta a la derecha. C. Detenerse. D. Arrancar. C. Detenerse. Esta señal de mano indica que el conductor planea detenerse. En caminos resbalosos, usted debe A. Bajar la velocidad. B. Acelerar. C. Ir al límite de velocidad sin precaución. D. No manejar más rápido de 20 millas por hora. A. Bajar la velocidad. Usted debe reducir la velocidad a la primera señal de lluvia, nieve o agua-nieve, ya que éstas pueden crear condiciones de camino resbaladizas. Cuando las condiciones en la carretera no son las ideales, por seguridad se le puede exigir que conduzca más despacio que el límite de velocidad señalado. Sus luces de freno le dirán a otros conductores que usted A. Está dando una vuelta. B. Tiene las luces de emergencia encendidas. C. Está cambiando de carriles. D. Está bajando la velocidad o deteniéndose. D. Está bajando la velocidad o deteniéndose. Las luces de freno de su vehículo proporcionan una indicación a los otros conductores de que está disminuyendo la velocidad o deteniéndose. Esta señal significa A. Fin de autopista dividida. B. Tráfico de un solo sentido más adelante. C. Tráfico de doble sentido más adelante. D. Manténgase a la derecha. D. Manténgase a la derecha. A. Esta señal indica que usted debe conservar la derecha en el separador. Esta señal significa A. Cruce de bicicletas. B. Pare. C. Multa doble en zona en obras. D. Detenerse más adelante. A. Cruce de bicicletas. Las señales de advertencia preparan a los conductores para las condiciones y peligros próximos y generalmente son amarillas con marcas negras. Esta señal alerta a los conductores sobre el posible cruce de bicicletas. Al meterse en una autopista, ¿es mejor generalmente? A. Proceder lentamente mientras se espera una apertura en el tráfico. B. Acelerar a una velocidad que es más rápido que el tráfico en la autopista. C. Encender las luces de emergencia hasta que llegue en la autopista sin peligro. D. Acelerar hasta que alcance la velocidad del tráfico de la autopista. D. Acelerar hasta que alcance la velocidad del tráfico de la autopista. Al ingresar a una autopista, mientras la rampa se hace recta, acelere a la velocidad del tráfico de la autopista para que pueda integrarse sin problemas. Recuerde, debe ceder el paso al tráfico que ya está en la carretera. ¿Una luz amarilla continua en una intersección significa? A. Adelante. B. C. Da el paso a otros vehículos. C. Baje la velocidad y prepárese para detenerse. D. Deténgase. C. Baje la velocidad y prepárese para detenerse. D. Una luz amarilla fija indica que pronto aparecerá una luz roja fija. Si usted está conduciendo hacia una intersección y aparece una luz amarilla, baje la velocidad y prepárese a detenerse. D. Si ya está dentro de la intersección o no puede detenerse de manera segura antes de entrar en la intersección, continúe con cuidado. C. Baje la velocidad y prepárese a detenerse. Usted llega a una intersección con una luz roja intermitente. Usted debe... A. Detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo. B. Detenerse solo si hay vehículos acercándose a la intersección. C. Detenerse solo si los vehículos ya han llegado a la intersección. D. Bajar la velocidad y prepararse para detenerse si es necesario. A. Detenerse completamente y continuar cuando sea seguro hacerlo. Una luz roja intermitente significa lo mismo que una señal de pared. Usted debe detenerse, ceder el derecho de paso y seguir una vez que sea seguro. Esta señal significa... A. El camino en el que está manejando termina más adelante. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. C. Hay una intersección de cuatro caminos más adelante. D. Un camino se une desde la derecha. B. Tiene que dar vuelta ya sea a la derecha o a la izquierda. Esta señal indica que hay una intersección y por delante debe conducir a la derecha o a la izquierda. Cuando cambie de carriles en una autopista. A. Siempre señales un cambio de carril. B. Revise los espejos retrovisores internos y externos. C. Revise su punto ciego al mirar sobre su hombro. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. D. Al cambiar de carril o al pasar por una interestatal autopista. D. Usted debe señalar su intención de cambiar de carril. D. Revisar los espejos y sus puntos ciegos mirando por encima del hombro. D. Al anochecer o en días nublados, usted debe... A. Manejar con las luces cuádruples encendidas. D. Manejar con sus luces de estacionamiento encendidas. C. No encender ninguna luz del vehículo. D. Encender las luces del vehículo. D. Encender las luces del vehículo. D. Al atardecer o en días nublados, usted debe encender sus faros. Atenúe sus luces a menos de 1,000 pies de un vehículo y dentro de 500 pies cuando siga un vehículo. D. Debe ceder el paso a vehículos de emergencia. A. Nunca. B. Cuando vea una luz intermitente rojo o azul o escuche una sirena. C. Solo cuando otros vehículos ceden el paso. D. Ninguna de las anteriores. D. Cuando vea una luz intermitente rojo o azul o escuche una sirena. D. Usted debe ceder el paso a cualquier vehículo de emergencia que esté usando su sirena o luces intermitentes. D. Cuando se acerque a una escena de accidente, usted debe... A. Mantener su atención al manejar. B. Seguir moviéndose. C. Detenerse si usted está implicado o si no ha llegado la ayuda de emergencia. D. Todas las anteriores. D. Todas las anteriores. D. No se detenga en un accidente a menos que esté involucrado o que la asistencia de emergencia aún no haya llegado. D. Enfoquise en conducir y siga moviéndose, mirando a las personas que podrían estar en la carretera o cerca de ella. D. Nunca conduzca hacia la escena de un accidente, incendio u otro desastre sólo para mirar. C. Detenerse si usted sí le demora... Gracias.